Con una orden de aprehensión, la Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia busca a Félix Fernández. La policía de la FLCB realiza un rastrilaje y búsqueda de Félix Fernández, acusado de feminicidio e intento de infanticidio. Se conoce que se han desplegado varios grupos de la FLCB tras la pesquisa de esta persona. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ha desplegado tres equipos para la búsqueda de Félix Fernández Soria, acusado de haber prendido fuego a su esposa y a sus dos menores, los cuales se encuentran en grave estado de salud. La policía le sigue los rastros a esta persona, quien ahora es acusado de feminicidio, con tentativa de infanticidio. Durante esta tarde se han realizado operativos y allanamientos en diferentes puntos de la ciudad en Santa Cruz. Se conoce que han estado operando por la zona de la radial 13, doble vía La Guardia y otros, sin tener mayores resultados positivos. El Ministerio Público realizó el cambio de la tipificación. En principio se lo investigaba por intento de feminicidio. Hoy, una vez que se conoció el fallecimiento de la víctima, se lo investiga por feminicidio.